Año 1985, no solamente esa ley orgánica hace que sean las Cortes, que es un disparate total. Es decir, una de las grandes conquistas de las libertades de las sociedades modernas, una de las grandes conquistas de la democracia es la separación de poderes, desde Locke, desde Montesquieu, que dijeron, señores, las funciones estatales hay que dividirlas en legislativa, ejecutiva, judicial, no podemos intervenir en las decisiones de los tribunales. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que recordar también a nuestros telespectadores que la ley de 1985 fue recurrida y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que la dio por válida, es decir, Anchas Castilla. Evidentemente, en lo que tendrían que estar trabajando... Yo no pongo en cuestión la validez de la ley del 85, lo que digo que hasta el 85 funcionaba muy bien la independencia judicial. Fue el gobierno socialista de Felipe González el que decidió cambiar las cosas y a partir de ahora están politizadas. Eso es. Es decir, me da la sensación de que no se dan cuenta, o si se dan mucha cuenta, de que realmente lo que tienen que hacer es promover una ley orgánica que devuelva el poder del Consejo General del Poder Judicial, la capacidad de elegir a sus vocales, a los jueces y a las instituciones judiciales, no a la clase política, que es donde está el fallo. Y luego hay una cosa, está mal lo que hace Pedro Sánchez, pero también es que Pablo Casado tiene totalmente parado la renovación del Consejo General del Poder Judicial o que se sienten a hablar, que se sienten a decidir que tiene que ser una institución pendiente. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no quieren reformarla? Pues porque el Consejo General del Poder Judicial elige a los presidentes del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia donde van a parar todos ellos andando el tiempo por meter la mano en la caja.